Bien, hola, ¿cómo estás a toda la población de Charati? Muy buenos días, quien nos habla es el profesor Jorge Luis Inca, acá en el curso de Matemática. Un saludo cordial al alcalde, un saludo a los integrantes del proyecto, quienes están haciendo realidad este apoyo a todos los jóvenes del Instituto de Charati, con la finalidad de mejorar las competencias en lo que es Matemática y Comunicación, para en un futuro tener ingresantes a las diferentes universidades de nuestro país. En ese tender, el día de hoy vamos a trabajar el curso de álgebra, con el primer tema de acuerdo a la prospecto de admisión de la Universidad Nacional de San Antonio de Matemática del Cusco y el prospecto de admisión de la Universidad Nacional Intercultural de Quilabamba y obviamente también prospectos de otras universidades, donde siempre se empieza con teoría de exponentes. Entonces, empezamos con el tema de teoría de exponentes. Bueno, vamos a hablar básicamente cómo se define la potenciación. ¿Ok? Chicos, la potenciación, pues se define de la siguiente manera, ¿no? Se define que tenemos una base elevada a un exponente, va a ser igual a la potencia. El resultado de multiplicar E veces la base, es de bien hacer la potencia. Ey, jóvenes, pero en el examen de admisión, ¿qué nos van a preguntar? Ajá, ¿a qué campo numérico va a pertencer B, E y P? O sea, la base, el exponente y la potencia. Hay preguntas en el examen de admisión que son de teoría. Entonces, mucho cuidado con ello, no es solamente resolver los ejercicios, porque para hacer álgebra tenemos que conocer bastante las propiedades como deben de ser. En este entender tenemos la base que va, básicamente va a estar incluido, o vas a pertenecer a los reales, ¿sí? El exponente debe pertenecer o estar incluido en los números enteros y la potencia en los números reales. Hablamos como campo numérico a los reales. Ojo, los reales se conocen como el campo numérico, pero los enteros no es un campo numérico. Eso lo vamos a ver en el curso de aritmética, básicamente. Bien, ahora, ese viene a ser la potenciación, pero también se habla del exponente natural, ¿correcto? Exponente natural. Exponente natural. Exponente natural. Muy bien. La única diferencia es que si yo tengo la base B elevado al exponente E, que me va a dar la potencia, pero lo único que tengo que entender es, para que sea exponente natural, el exponente básicamente E debe estar incluido o pertenecer a los enteros positivos. Profe, ¿y qué son los enteros positivos, pues? Nosotros sabemos que los números enteros son del menos infinito hasta el más infinito, pero números enteros, ¿ya? O sea, no fracción, no decimal, enteros. Entonces, cuando digo exponente natural, lo que debe pasar es que el exponente debe de pertenecer a los, o interincluidos, los números enteros positivos. Ese es natural. Recordemos que se traduce, de acuerdo a la universidad, vamos a postular, los naturales, ¿sí? Vamos a decir que es enteros positivos, eso es lo mismo, los números naturales, pero el conjunto de números naturales, ¿quiénes son? Desde el cero, uno, dos, tres, hasta el más infinito. ¿De acuerdo? Pero, en algunas universidades, empezamos, empieza hasta el uno, y en otras universidades, condiciones del cero. Mucho va a depender de los docentes, quienes están dirigiendo, o está en la comisión de admisión. Bien, entonces, exponente 2 se va a referir cuando el exponente va a ser un número entero positivo, o va a pertenecer a los números naturales. ¿Correcto? Dentro de ello, vamos a hablar de algunas propiedades importantes que debemos de conocer. Como ellos, viene a ser el producto producto de bases iguales, ¿sí? Producto de bases iguales. De bases iguales. Respecto al producto producto de bases iguales, viene a ser la multiplicación de bases iguales, por ejemplo, como esto, ¿no? X elevado a la cuarta por X elevado al cubo. Producto de bases iguales, los secuencias vamos a sumar. Vale decir que esto va a ser igual a un 4 más 3. Oye, 4 más 3 es 7, entonces sería X elevado a la séptima, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Si yo tengo la base A elevado a la quinta por otra base A elevado a la sexta por otra base A elevado a la menos 4, pues, a producto de bases iguales exponentes se suman, sería A elevado a la ¿cuánto? 5 más 6 menos 4. 5 más 6 menos 4. Bueno, bueno, eso tú ya lo sabes. 6 más 5 o 6 menos 4, 2, 5 más 2, 7. Sería la séptima. Algunos se complican cuando les dan asícito. X más 2 elevado a la cuarta por X más 2 elevado al cubo por X más 2 elevado a la quinta, por ejemplo. No te vas a complicar acá, veo que este es un binomio que vamos a hablar en polinomios. esta es una base porque está dentro de o está dentro de un paréntesis. Entonces, X más 2, X más 2, X más 2 son bases iguales. Es una multiplicación de bases iguales. Entonces, tú pones la misma base que es X más 2, ¿correcto? Elevado a la ¿cuánto? Sumo, ¿no? 4, 5, 6, 7 o 5 más 3, 8 más 4, 12. Entonces, no hay problema. ¿De acuerdo, chicos? Bien, al igual que hay producto, también hay cociente. Cociente, sinónimo de cociente, viene a ser la división. Entonces, decimos cociente de bases de bases iguales. De bases iguales. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. En el cociente de bases iguales, pues, ese es similar a lo que hemos hablado del producto de bases iguales. Vale decir, si voy a tener X elevado a la cuarta sobre X elevado a la quinta, puede pasar así, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Algunos dicen el exponente del denominador o si no, no. Otros lo dicen así, el exponente del denominador pasa a restar. No siempre va a pasar a restar. Entonces, lo que se tiene que decir lo correcto es que el exponente del denominador pasa con signo cambiado hacia arriba. O también puede bajar, ¿sí? El exponente del numerador pues puede bajar con signo cambiado abajo. ¿De acuerdo? Hacia el denominador. ¿De qué manera, profesor? Mira, observa. Si lo voy a subir arriba no hay problema. Mira, 4, coloco tal cual como está, mira, y este exponente pasa arriba con signo cambiado. Este positivo pasaría con negativo. Sería en todos casos menos 5, ¿sí o no? Entonces, chicos, tenemos por acá, coloco la base, sería 4 menos 5, menos 1. Ah, ya, pero yo no quiero tener exponente negativo porque a veces en las, al resolver preguntas necesito yo llegar, de repente, evitar siempre llegar a fracciones y evitar tener, de repente, números negativos, ¿no es cierto? Exponentes negativos porque te vas a complicar. Entonces, lo que también es lo mismo decir esto, ¿no? x a la cuarta sobre x a la quinta, ¿sí? Profesor, yo lo voy a bajar abajo todo. A ver, arriba me quedo con la unidad, ¿de acuerdo? Claro, porque todo valor, inclusive tú mismo, está siendo multiplicado por la unidad, ¿ah? No te olvides eso. ¿Sí? Claro, eso se llama coeficiente, ¿no? Todo está multiplicado por la unidad. Entonces, este uno queda arriba, ¿de acuerdo? Porque yo lo voy a bajar todo esto abajo. O sea, en realidad, en realidad, lo que se hace normalmente es que, cuando estamos de repente en primeros de secundaria, así, el profesor te dice, a ver, x a la quinta acá por lo que está arriba y abajo completo, como x a la menos cuatro, ¿no? Es lo mismo, solo que hay que cortar un paso, he cortado este paso acá, ¿ya? Entonces, hemos llegado a lo mismo, ¿no? a producto de bases iguales en la parte, en el denominador. Entonces, uno sobre x, cinco menos cuatro, x a la uno. ¡Ah, ya, profe! O sea, quiero que me entiendas. Este, expresión, es lo mismo, porque este, su inversa de este, x a la menos uno, es uno sobre x. Entonces, cualquiera de los dos. Acá, tengo exponente negativo y acá tengo una fracción donde el exponente, exponente de la variable, es un número positivo, o sea, la unidad. Obviamente, que ya no se pone, se sobreentiende cuando es uno. Bien, chicos, continuamos.